¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer, con quien quisiera amanecer Dicen que si el amor perfecto llega en el momento equivocado La vida de una hermosa manera se encarga de hacer más y de volver a apuntarnos En el nombre del amor te lo pido, podemos hacer algo y evitar el fracaso Me duele tanto que el destino nos haya puesto tarde en el camino Y no sé si prefiero tus obras o tu ausencia que mata aunque me duela en el alma Siempre serás mi mejor historia, mi cielo inalcanzable, todo lo que soñaba ¿Qué voy a hacer? Corazón, ¿qué voy a hacer sin ti? Es que no me quería quedar y tampoco me quería ir ¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer, con quien quisiera amanecer ¡Ay dolor! ¡Vengase por la senda, mija! Un brindis por todas esas fotos que no se publicaron y lo que nadie sabe Por esa relación incompleta que siempre ha sido abierta a una pasión secreta Jugando siempre a las escondidas y aunque duela aceptarlo siempre será imposible ¿Qué voy a hacer, corazón? ¿Qué voy a hacer sin ti? Es que no me quería quedar y tampoco me quería ir ¿Qué voy a hacer? No podré nunca olvidarte amor Tú mi dolor y mi placer, con quien quisiera amanecer Estoy parado sobre la muralla que dirige Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Volvió a desaparecer Desaparecer Es un parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Volvió a desaparecer Desaparecer Me quieren agitar Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a ensayar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Idiota Siempre brilla Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brilla Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Muchos años uno cree Que el caer es levantar Si de repente Ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente Estás muy solo Afuera 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 tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desbaraste el viento Sin duda Afuera Nadie es nada Solo adentro No puede haber No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra Otra mujer Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Despiadado De mi mal humor Mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa Más Evidente Y me pasan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran si las mías Y me faltan tus miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Sobre ti Otra no puede haber Si no existe Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa Es la cosa Más Preocupante Fue en un pueblo Que me dejes Que me dejes abierto El balcón De tus ojos Mi legata Los favor Y conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche Canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes El bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó Y de repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Dominito a los sal Los besamos En cada farola Era un vuelo colmar Y yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Las dos y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Y véngase Por la celda Vica Donde andas Y trata Nos hicimos Adiós Ojalá Que volvamos A vernos El verano Acabó El otoño Duró lo que tarda En llegar el invierno Y a tu pueblo El azar Otra vez El verano Siguiente Me llevo Y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara Entre la gente Y no hay De quien de ti Me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar El destino Una broma Macabra No había nadie Detrás De la barra Del otro verano Y en lugar De tu bar Me encontró Una sucursal Del banco Hispanoamericano Tu memoria Vengue A pedradas Contra los cristales Sé que no Los oye Protestaba Mientras Les posaba Los municipales Y en mi Declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé Esta canción En el cuarto Donde aquella vez Se quitaba La ropa Y nos vieron Las diez Y las once Las doce Y la una Las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Y nos vieron Las diez Y las once Las doce Y la una Las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Y sufrirás y llorarás toda la vida Por mi partida sin despedida Me buscarás y vas a regresar un día Queriendo verme tragar saliva Y extrañarás sentir aquella sensación Entre sus brazos arrepentida Y es que me canse de arrastrarme por tu amor De ser tu perro y el sin medida Por eso gozo mi libertad Y tus desprecios logré olvidar Yo sin tus besos no moriré Y en muchos labios me refugiaré Por eso gozo mi libertad Y ahora diez cuentas tengo que dar Al fin logré arrancarme de ti Y al fin gané y tú perdiste más Tú perdiste más Y extrañarás sentir aquella sensación Entre sus brazos arrepentida Es que me canse de arrastrarme por tu amor De ser tu perro y el sin medida De ser tu perro y el sin medida Al fin logré arrancarme por tu amor Y al fin gané y tú perdiste más Tú perdiste más Tú perdiste más Tú perdiste más Sonido Nightbus Sonido Nightbus Sonido Nightbus Sonido Nightbus Porque a un grande Porque a un grande se le respeta Simplemente es el más grande Simplemente es el más grande de San Luis Potosí Y la Unión Americana Internacionalmente reconocido por su autenticidad Orgullosamente hecho en San Luis Potosí No podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad El sonido que viene arrasando con todo